Hostia, que feo, ese es horrible Case Dark No creo que lo mate, pero bueno Le invado el loot Y si el tío viene, sí que lo puedo cascar Ah, bueno, se ha pillado la Aegis Bueno, ha tirado el martillo defensivo, así que ¿Qué dice, Saul? ¿Cuántas veces tachado en rojo? Depende Sukuyomi lo jugué una vez y ya lo taché Pero Wanyu lo jugué 4 y no lo he tachado en rojo ¿O no? Horus también perdí Porque fue una buena partida Y no quería jugarlo más Y Neza no me acuerdo ¿Qué hice con Neza, tío? Ah, perdí contra un Aracne a la que le sacaba Siete niveles o algo así Para que veas Lo buen pique en Neza Bajaste dos tonitos Tío, esperáis Muchas gracias a mí, tengo el 75 Pensaba que podría tanquearle El último básico, la verdad Me he columpiado Ups Vale, ven Voy a ver si le hagas la ulti al tío No Bueno Por nadie A lo mejor estaba esperando en base Porque no le daba la pasta Supongo que sí Porque se ha comprado el item al 2 ¿Qué te pasa, Jack, tío? Voy a morir aquí el tío La ulti a grids Sí, pero tiene que ser al nivel 2 La ulti A partir del nivel 9 Sí, sí Es a partir de O sea, aquí me da 0 A partir del nivel 9 Ya me da 5 Vamos a llevarnos el red Supongo de gratis ¿Qué cojones? Digo, ¿y ese martillo de mierda? Voy a hacerme esto A ver si el tío Se piensa que me vaqueado No, no ¿Qué es lo que pasa Si el meteorito me roba eso? Voy a hacer eso Para que el tío venga por mí Con la ulti ¿Dónde está, tío? Pero ¿Tendrá ulti subida? Ah, bueno, sí Es verdad Sí, lo he tirado antes Yo, este tío He jugado muy raro, ¿eh? En fin Vamos a instalar los cofres aquí O sea, es malillo Pero es que es malillo Y raro, ¿eh? Mierda, coño Si ya Si ya lo ha llevado al buff Es raro de cojones Están jugando muy poco Elo Es lo que tiene, tío Cuando las partidas de Wanyu Me han quitado 100, 100, 100 O sea, me han Me han fusilado, tío Me han quitado por lo menos 600 de Elo Intentando jugar Wanyu Y Horus Va con Berserker Bueno Irrespetable Vaya ¿Qué acabo de ver? Qué cabrón Uy, uy, uy ¿Qué pasa ahí? El tío maxeando, ¿eh? Les ha puesto a pegar La piedrecita y todo Me ha dado un logro, tío Maxeando la muerte, ¿eh? ¿Qué dice? A mí Te dio piedras gratis Creo que esas eran las que Les pegué yo, ¿no? Bueno, no sé Igual Igual El cabrón Le estaba pegando A la Mierda esa Y no pilló ni una, tío No me sorprende, tío Igual me casco un fatalis, ¿eh? Kyo Este tío tiene que estar Haciendo alcorar Con los unos Ya se notan Ya se notan los críticos Está bien Vamos a pillar esto Y voy a quitar La última, el red Me he dejado ver ahí A ver si el tío Bultea Dios mío ¿Qué está pasando, tío? Niño, van a darme logros Con Serket ¿Qué está pasando? ¿No juego a este pick En mi vida o qué? ¿Qué está pasando? Vale, bien Yo, qué tío Más pesado, Dios mío No Y me mata, tío Y no se muere, tío Qué duro, tío Qué duro, tío Un pelo de maldini Se ha quedado, tío Un forge Un forge ¿Cuánto critico Tengo con esto? 50 Eh... 50 20 70 70 70 100 Hombre Tío Una cosa ¿Esto es real? Porque cojones No para de cascarme la ulti, tío No entiendo Bueno Me ha dado un penny fácil A ver si lo puedo matar A ver si lo puedo matar Madre A ver A ver cuánto le quito a esto A ver si lo puedo matar Joder, ni mierda Le quito Nada más que tengo 50, tío Bueno, a ver, claro Si pillo eso Tengo más Mmm... Mmm... ¿Qué es esto, tío? Qué build más rara, cabrón No pillar te veis Contra un Asher, ¿qué? Cruiser, Berserker Un Berserker ahí random ¿Qué se está haciendo ahora? ¿El Domi? Qué build más rara, tío Contra quién me ha tocado Qué tío más raro, ¿eh? Todo ataque en fin Se pilló un Jotos Se pilló el Domi de primero y ya Otro con poti, tío Picha, pero hasta los reventados usan la poti ¿O qué, tío? Yo pensaba que eran solo los Duelers Pero hasta los reventados usan las potis Pero, Guillo ¿Dónde estás tirando? ¿Por qué estás pameando tanto los unos? Vale Tío, qué partida más rara, tío En fin La Chamo Serké Tío, qué raro, tío No sé, muy raro, muy raro Pero bueno ¿Por qué? No sé, mucho No sé, mucho No sé, mucho No sé, mucho